Que la suprema importancia de la reunificación familiar de las personas migrantes que hoy se encuentran separadas requiere de esfuerzos de todos los países, para lo cual se dará la más alta prioridad. Asimismo, hemos coincidido en el abordaje del tema migratorio de forma integral y desde un enfoque de responsabilidad compartida bajo los principios del respeto del Estado de Derecho, así como el respeto de los derechos humanos, principalmente de los niños, niñas y adolescentes. En este marco hemos reiterado a las autoridades estadounidenses nuestra solicitud de agilizar el proceso de reunificación de las niñas y los niños que fueron separados de sus familiares como consecuencia de la aplicación de medidas adoptadas como parte del Plan Cero Tolerancia. Por nuestra parte también hemos señalado que hemos reforzado nuestra red consular en la frontera sur de los Estados Unidos para agilizar la recolección de información y localización de la familia. De igual manera, hago eco de las palabras del presidente Juan Orlando Hernández Alvarado que el bienestar de Centroamérica es el bienestar de Estados Unidos. En ese sentido, el objetivo primordial que nos debe unir a todos es atacar las causas estructurales de la migración. Separar a los niños y a las niñas de sus padres es una acción cruel e inhumana y todos quienes estamos aquí coincidimos en ello y nos hemos reunido aquí en la ciudad de Guatemala para tomar acciones concretas para, en primer lugar, impedir que esto vuelva a ocurrir y en segundo lugar, acciones para lograr una pronta reunificación de los niños que están separados. ...all of our populations, all of our communities, and work together towards those common enemies who are working against the security and prosperity of all of our people. So, I think with huge gratitude all of my colleagues for their time, their willingness to listen, their very openness and frankness to sharing their concerns with us. We take those very seriously. We were committed to reunifying the families that have been separated as a result of illegal entry, and we will work with our colleagues here to be mutually as quickly as possible. Thank you very much. ...theiratremos lo más pronto posible. Muchas gracias.